Así dejaron la puerta de la vivienda Manzana M, lote 20, en la urbanización Juan Pablo. Dicho inmueble pertenece a la esposa del candidato a la provincia de Mainas, Rosalvina Cheglio, hermana de regidor Noé, quien en estos últimos días está denunciando la gestión provincial. Los delincuentes no se llevaron nada, solo destrozaron la puerta, como se observa en imágenes. En tanto, la agraviada señaló que esto obedecería una amenaza por las denuncias a la gestión de la alcaldesa Adela Jiménez Mera. Yo creo que esto es este amedrentamiento político, por lo que mi hermano ha salido a denunciar ciertas irregularidades en el municipio de Mainas. Entonces una forma de amedrentar es violentando a la familia. Una de las jóvenes que trabaja en la casa logró ver a dos sujetos que se acercaron a la puerta. Todo vio del segundo piso de otra vivienda. Familiares y vecinos quedaron sorprendidos por este atentado. Asimismo, la afeitada aseguró que también otros militantes de la agrupación en Mira Loreto fueron amenazados, como el señor Antonio Agnini. El señor Antonio Agnini ha sido violentada su vivienda, le han roto la puerta, le han roto la ventana, le mandan mensajes de amedrentamiento. Entonces esto me parece que ella es político, porque él es una parte importante del movimiento Mira.